En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Diga? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señorita Doña Mariluz. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. ¿De parte de qué? Hola. Me voy a presentar, mi nombre es Don Jesús Sánchez, soy del Departamento de Atención al Cliente. Sí. Vamos a ver, tengo aquí en notificación de que usted tuvo un problema con una caldera que nos compró. Sí. A día de hoy, ¿eso cómo quedó? Vamos a ver, yo la reclamación la hice porque me instalaron mal el termo, cuando vi que estaba agua de una de las tomas, me vinieron a verlo, que me lo instaló, y me dijo que eso era una cosa mía de las zapatillas de no sé dónde. Correcto, correcto. Me la apretaron, entonces fue irse el hombre y aquello siguió echando agua. Y yo llamé, 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 ya nos hicieron cargo, que eso era cosa mía y que no tenían nada que ver. Digo, mire usted, yo voy a llamar a mi seguro. Vino el del seguro y me dijo, mira, yo sin romperte nada, esto es de aquí, de la toma de... de uno de los cables de toma de agua. Digo, bueno, pero usted me lo puede asegurar. Y me dijo, mire, yo no le voy a quitar el termo, ni yo le voy a dejar. Digo, no, es que el termo no quiero que lo toque porque entonces cuando no se van a hacer cargo de nada. Total, que llamé al c***, ¿quién se pone? ¿Yo qué hago? ¿Ay, señora? Es una decisión suya. Total, es una decisión suya, tal. Le dije al del seguro, pues rompa usted. Entonces ella me rompió, efectivamente venía de ahí, me hizo un parte y con eso fue con lo que yo vine a hacer la reclamación. Correcto, y a día de hoy eso ya está todo saneado, ¿verdad? Yo lo tengo todo arreglado en mi casa. Vale, no, eso lo digo porque es que nosotros una vez que hacemos este tipo de incidencias y que por supuesto nosotros nos damos como culpable, pero muchas veces nos damos como culpables en nuestros centros del c*** porque somos personas que nos gusta cuidar muchísimo a los clientes y creemos que muchas veces perder un cliente es ser un poco terco, ¿no? En el aspecto de si ustedes llevan la razón, aunque es mentira, pues se la damos, ¿me explico? Y la llamamos para decirle que no tenía usted la razón. ¿Que no? No. Pues no se preocupe, que ahora mismo voy a hablar yo con quien tenga que hablar porque estoy comprando mi c***. Doctora María, le vuelvo a repetir que usted en este caso nos ha engañado, pero se lo decimos. Pero yo, mamá, ¿yo quién le he sacado al c***? ¿Me lo explica usted? Sabemos perfectamente que usted ha engañado a nuestro centro. ¿Dónde está? Pues me perdona usted, yo no sé esto cómo decirlo porque ya... Pero me está diciendo usted que no compre más nada en el c*** pensando en que es el mejor sitio para que no tenga problemas con el electrodoméstico porque no me van a atender a ninguna reclamación. ¿No es lo que me está diciendo? No, no, no. Es usted la que ha creado que ya le tengamos que tachar como que es una mujer mentirosa y que se aprovecha de nosotros. Pero que me está diciendo si el problema me lo causaron ustedes con el tema. Ustedes no, además era una contrata. La contrata. Y el tío me reconoció. La versión que me dijo este señor me dijo, esta mujer tiene muy mala leche, tiene mucho carácter, es muy, muy mal educada porque no se ha comportado... Mira, pues entonces lo siento mucho, pero usted le ha engañado el hombre este, ¿eh? Porque de mala educación nada, mucho tragué y mala educación no tengo para nada, ni yo le abré mal para nada. Y ya está, que ya me ha quedado claro lo que piensa y que lo siento... Espere, espere, que está aquí, mire, espere, espere, que está aquí el montador, espere, espere, que está aquí el montador, espere. Buenos días, Mariluz, soy Gloria. Mira, Gloria, vete con tu... Un beso, Mariluz. Bueno, Mariluz, cariño, que te hemos hecho una broma con todo el cariño desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo y un besote muy grande a las dos, ¿de acuerdo? Es usted un crack, ¿eh? Un crack. Muchas gracias, bonita, por ese piropo. Chao, 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 chao. Adiós, Sevilla, venga ahí, la caldera. En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con la señorita o señora doña Marta. Sí, al hablar. Pues muy buenos días, vamos a ver, soy el tapicero que se ha puesto en contacto conmigo del corte inglés. Sí. Para un tema de un sofá, de un relax, de estos que hay para... Sí, vamos a ver, cuénteme esto, porque esto yo no sé qué es lo que... No vamos a ver, cuéntemelo usted, por favor, porque yo aquí estoy en el taller ahora mismo. Ah, sí. A ver, cuénteme. Sí, nada, simplemente que yo cogí la misma tela del sofá que tengo en casa para tapizar la butaca, pues para que me vaya un poquito a juego con el sofá que tengo. Entonces, encargué la tela al fabricante del sofá que tengo y os la hemos enviado para que tapicéis esa butaca de relas con esa misma tela marrón. Es que esto es un problema para nosotros, es que esto yo no sé, usted lo ve muy fácil y lo ve así como muy cómodo, pero estamos aquí viendo el patrón de cómo lleva los pespuntes, que va todo cosido y esto es un jaleo. Lo que pasa es que la tela es lisa, ¿qué diferencia hay entre una tela lisa mía y una tela suya? A ver, señora, vamos a ver, señora. ¿Usted entiende de tapicerías? No, no, le estoy preguntando cuál es el problema, si no, no se lo preguntaría, claro. No, es que está hablando usted como si supiera usted de tapicería, entonces, claro, a mí me hace mucha gracia usted... No, 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 estoy... ...con el capricho de usted de cambiarlo, pues perdóneme. No, no, no tengo nada que perdonar, ningún capricho, creo que usted está hablando un poco por demás, ¿no? No, no, vamos a ver, señora, vamos a ver, señora, porque yo tampoco quiero discutir con usted. Lo que me faltaba ahora, empezar también a discutir con una persona que... No, no, sin ninguna discusión. No, no, pero es que se lo digo, porque es que me hace mucha gracia, me hace mucha gracia... Pues que no le haga tanta gracia, porque a mí no me hace ninguna, es la conversación que estamos teniendo. No, es que a mí tampoco me hace gracia que ustedes cambien lo que viene ya hecho de fábrica y ustedes traen los problemas a los tapiceros, oiga, y entonces aquí ahora mi mito me veo con un problema de no sé dónde meter la máquina, yo no se lo voy a poder esto entregar en las fechas que se han dicho... Bueno, pues no pasa nada, usted haganlo bien y entréguelo más tarde de la fecha. Bueno, la haré como yo tenga que hacerlo, no me va a decir usted ahora como yo tengo que trabajar, señora. No, 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 yo no soy impertinente, me va a disculpar, pero a usted no le falta el respeto. No, yo sé tampoco, simplemente estoy escribiendo su conducta. Si no fuera usted así, yo no tendría que decir que esto es muy impertinente. No, 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 espera un momentito, Carlos, voy a hablar un momentito con mi encargado. Sí, sí, por supuesto. Un segundito, por favor, estoy hablando con la fija esta que ha venido a encargarle del sofá y es una borde, mucho cuidado, es una tía que como siga así ya verás tú. Perdone. Sí, dígame. Sí, vamos a ver, estoy hablando con el encargado, esto no le puedo dar fecha exacta de cuándo se va a hacer y lo que no le garantizo es que se quede justamente lo que son los cortes de perfilado, que es un corte, digamos, que lleva el cuero, que yo eso no se lo puedo garantizar de que vaya a quedar perfectamente lo que es encargado. No, bueno, pues oye, usted si no garantiza nada, pues hable con quien tiene que hablar. Si no vale para hacer ese trabajo, adviértalo a quien tenga que advertirlo. ¿Comprende? Me va a disculpar, pero yo sé cómo tengo que hacer mi trabajo, la que posiblemente es usted. Me parece que no, que dura bastante por dónde van las costuras, o sea que mira a ver si se recicla un poco. Yo simplemente la estoy llamando para asesorarme un poco de cuáles son los problemas que pueden venir porque la vea usted un poquito pija, perdóneme, como son ustedes las mujeres. Pues es hasta... ¡Ay, ay, ay! Hay que ir a llegar yo. Usted es misógeno, ¿verdad? No, no, no. No hay algún problema. Vaya al terapeuta, se lo recomiendo. No, 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 no. Quizás tiene alguna saculta por ahí que todavía no se le da flor de piel, por eso le da las mujeres. Vaya al terapeuta, por favor. No, no, no. Seguramente que si se echa usted la siesta conmigo, seguramente que le iba a sentar bien. Sí, seguramente, sí, 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 vamos. Seguro que están todas encandidadas con su verborrea. Sí, lo que va a repetirle. Para ser tan pija y tan antojadiza y tan... Qué bueno, qué gracia es usted. No, a mí no me hace gracia, ¿eh? No, no, que no, no se ríe, no se ríe. Le voy a pasar de todas maneras... ¡Oye! ¡Me cago en tu... ¿Qué quiere decir de la radio? Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. ¡Qué sueca! Que te está gastando tu hermana Rosana con todo el cariño esta broma telefónica. Un besote muy grande a Cantabria, ¿eh? Un besote a Santander. Gracias. Y un besote de parte de tu hermana que te la ha hecho con todo el cariño desde aquí, desde el programa Trevete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. Bueno, bueno, pues gracias, gracias. Un besote, bonita. Un beso, venga. Chao, bonita, chao. Adiós a las dos. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa si usted hace el tema de los canales le va bien? Sí, me va bien. Veo que tengo más canales. Correcto. Está viendo usted ahora 70-80 canales, ¿verdad? Vale, coste adicional no hay, ¿verdad? Sí, 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 sí. El coste adicional ya se lo hemos cargado. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Bueno, hombre, porque está viendo usted ahora 80 canales. Pero se tienen que pedir permiso primero, pues entonces quítemelo. Pero ¿por qué lo ponen sin consultar primero? Hombre, porque son ustedes los que tienen que decir, oiga, mire, pues no me ponga tanto canal. No sé, yo lo vi el sábado. ¿Y qué estuvo viendo usted el otro día? Pues vi... Dígame, por favor, qué es lo que vio, porque si viendo lo que usted vio el sábado, yo la tendré que hacer, digamos, la factura, porque si dice usted que no quiere consumir los 80 canales, pues eso tendremos que... No, no, yo no... Yo quiero lo que tenía. Vale, pero usted tiene el básico, que son 70 euros con las llamadas y todo y... Yo pongo un total con el teléfono y todo, pago 46 con algo. 46 con algo, correcto. Con IVA incluido. ¿Desde cuándo están puestos esos canales? Pero primeramente, dígame, ¿qué vio usted el sábado? Pues yo vi cómo era este... que me gustaba, que lo pusieron en el canal invitado, esa historia. Simplemente vi ese y me llamó la atención. Vale, canal historia, un segundito. Porque sé que no está controlado y ya está. Vale, canal historia, ¿qué más vio? Nada más, yo no sé. Lo que no entiendo es cómo me han puesto canales y después me dicen que tengo que, según lo que yo le vaya diciendo, usted me va poniendo. Hombre, porque nosotros ponemos este tipo de apertura para que usted pueda disfrutar de los canales que está usted viendo, para que luego si usted quiere hacerse socio nuestro, entonces es cuando ya se empieza a hacer la gestión. Pero como usted, hay una tecla dentro de lo que es el mando, que es sí, digamos, exit, que entonces usted le da y entonces es como que usted está aceptando que esos canales estén en su casa, pues por eso nosotros estamos ya cobrando. Ah, no, pues entonces me voy a borrar totalmente, me voy a dar de baja el punto y ya está. No, no, pero no, pero no, ¿de falta que se le de baja, señora? ¿Cómo que no? ¿Pero esto qué quiere decir? Yo estoy dos años con... y las televisiones y hay veces que no tengo ni las que tengo contratadas. El sistema está poniendo, me está incrementando factura, pues lo siento mucho, pero estoy en crisis y lo estoy aguantando un poco por el Internet. Pero no me interesan. Pero vamos a ver, señora. Me pongo el TNT y me sale gratuito. Vale, perfecto, pues póngase usted el TNT, señora, pero nosotros estamos cumpliendo... ¿Me está dando de baja ahora mismo? Bueno, yo, no, no, perdón un momentito, para que usted se pueda dar de baja, usted tiene que mandar un escrito para que se pueda autorizar o que usted pueda permanecer. Digamos, en finalización del contrato. De toda la manera, discúlpeme, señora, intentamos ser con ustedes lo más, digamos, amable posible. Yo lo veo ya. Y es que usted, fíjese cómo se está poniendo también, señora. Me estoy poniendo súper nerviosa. Vale, pues ya me están quitando esos canales y la factura la quiero igual que la tenía. Vale, perfecto, pero me puede decir, por favor, qué canales, aparte del canal Historia... Estuve pasando, simplemente... Correcto, le digo, correcto. Estuve pasando, simplemente, no me quedé con ningún canal, simplemente me quedé con una película. Pues un segundito, un segundito. Y no sé qué canal. Vale, un segundito. María Ángeles, por favor, sácame el archivo de la señora Doña María Ángeles, que estuvo el sábado mirando la televisión, y dime todos los canales que estuvo viendo, porque tenemos que hacer la factura, porque está protestando la mujer esta. Dice que no quiere... Por el amor de Dios. No, una protestona. Oye, que me estaba llamando desde el trabajo. Sí. Para ver qué tal ha habido el día con la Peque. Ah, muy bien. Eso sí que quería decir yo, que a uno de mi trabajo le ha pasado lo mismo, que le han puesto canales y ya se lo han cobrado por el banco. Pues no para de llamar aquí, hijo del trabajo, ojo. Voy a llamar ahora a... y voy a que me lo aclare en el tema. No, no hace falta que llame, porque la estoy escuchando la conversación, y que sepa usted que sus conversaciones están pinchadas, sí. María Ángeles, soy Isidro Montalvo del programa 3B TV Cadena Diario, que te está gastando tu yerno una broma con todo el cariño del mundo, y vetele quitando ya la herencia. Vale, gracias. Bueno, un besote muy grande a los dos, a Valencia. Vale, gracias. Venga, un beso a Lidia. Venga, chao. Vamos a ver los canales por la patilla. Con Javier Cárdenas.